Mercadeo y Tecnología presenta La Nueva San Buenaventura Con la actuación de Marianela Hernández como Loli Dingalín Haynes en el papel de Rosarito Yurán Rodríguez es el terrible Yurán Andrea Regás estelariza a Moscatela Villavicente Fernando Cortés es Pablito William Solano es Fernando Nelson Barrasa en el papel de Don Marco Porfirio Corrales es Popo Pilar Baeza es la abogada Montes de Oca Randal Arroyo es Papaturro Y con la actuación estelar de Carlos Esparragó como Charlie José Cortés como el guardaparques Román Mariana Mora en el papel de la maestra Natalia Y Mauricio Cortés es Mau Mariana Mora en el papel de Desperro ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro país, tanto en la costa pacífica como en la costa atlántica, es quizá el lugar más importante de sobe de tortugas en el mundo. Por ejemplo, Ostional, en el Pacífico, y Nancita, en el Parque Nacional de Santa Rosa, también en la misma costa, son prácticamente el lugar donde llega la mayor cantidad de tortugas loras en el mundo. ¿Y solo esa variedad llega? No me has dejado terminar. En Tortuguero, por otro lado, en la costa atlántica, tenemos también quizá el lugar más importante de sobe de toda la parte occidental del Caribe, de la tortuga verde. Cierto, la maestra Natalia me había contado que la Carey también ha desaparecido. Yo diría que ese es un caso complicado. Prácticamente se ha extinguido. La han matado por la belleza de su concha. Don Román, ¿cuál es la más grande de todos? La baula. Eres un sinvergüenza bolillero, pero tengo que decirte que me siento tan acompañada contigo. ¿Y tú de qué te rascas, tonto? ¿Acaso tienes rasquiña? ¿Cómo se le ocurre decirme esas cosas, cielito? Si lo que tengo es un poquitito de alergia. Pídele perdón a bolillero. Y dile que tus manías no son porque tiene pulguitas. ¿Qué te digo que le pidas perdón, Yurán? Ay, reinita, por favor. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a pedir perdón al perro, reinita? ¿Usted a veces se pasa conmigo? Si no quieres que te humille. Al contar tres. ¿Hable? Me salvó la campana. Ya me vi en cabo pidiéndole perdón a ese zahuate. ¿Estás totalmente seguro, Minchu? Claro, reina. Usted sabe que yo no soy el tonto de Yurán. Hablando del rey de Roma. Desde aquí me llega su aroma. Pídale la autorización a la Junta y los lotes son negocios seguros. Más te vale, Minchu, porque lo que es Yurán necesita trabajo urgentemente. ¿Me oyes? Urgentemente. Bueno, Minchu, nos hablamos mañana. Ay, reinita, yo sé que tal vez usted se enoje, pero no crea que son celos. A mí no me gusta que esté hablando con Minchu. Minchu es un hombre de mala reputación, un hombre que es malo. Es más, es un hombre feo. No te atrevas a insultar a Minchu porque tengo que decirte algo. Voy a tener un hijo. Ay, mi amor, no me digan esas cosas. ¿Cómo se le ocurre decirme esas cosas, cielito? Y Minchu es el padre. No, no puede ser, no puede ser. No, no puede ser. Deciéndolo a un pintor a pintar una estrella. Como necesitaba una modelo, escogí a Loli por lo más bella. En este pueblo y en sus alrededores dicen que a todos los hombres les gusto. Debe ser por mi cara, mis ojos y mi boca. O por mí, porque los asusto. ¡Uyuyo y bajura! Es poco. Me tienes como las vainas de un malinche cuando sopla brisa. Ay, Popito, no te entiendo. En un solo temblor, doña Loli. No, no, siéntese para que se calme. Yo le voy a dar un huevito de tortuga, que eso me lo tranquiliza y me lo pone más fuerte. Y aquí hay buen peje, Mau. ¿Se ven que hay buen peje? Esperemos. Charlie, ¿por qué es que dicen que el huevo de tortuga es rico? Si lo que hacen es que se lo tragan. No, hombre, lo que pasa es que te pone pochotón, pochotón. No, no, Charlie, esas son puras creencias tontas. Comete unos seis huevos para que veas como reventar los botones de la camisa. Charlie, ya por esas supersticiones es que el rinoceronte en África se está extinguiendo. Dicen las leyendas que con su cuerno la gente decía que era más fácil tener hijos y que tenía propiedades curativas. Pero, es más, ni siquiera se comían la carne, imagínese. Eso es lo que está pasando ahorita con las tortugas. Es una mezcla entre supersticiones y leyendas. Ah, sí, pero no creas que por eso yo no voy a dejar de comer huevitos de tortuga y con buena salsita. Ahora, vamos a ver qué dice este telegrama que llegó de la punta. Ajá, que tengo que ir a Villabaula. Están las tortugas estas grandes. Esto debe ser por aquí. Vamos a ver en el mapa más fácil. Por la Reserva Natural de Cabo Blanco de la Vuelta me vengo. Vamos a ver, Osteonal de Juvio Nacional, donde está la Asociación de Desarrollo. Como se dice, los huevos, ahí hacia arriba. Aquí en Tamarindo, del otro lado del estero, ahí está Villabaula. Sí, por aquí, por Cabo Vela somos hermosos, lo que es Revesco. Es correcto. ¿Qué asco que le tengo al olor al huevo? Venga, comas esto para que mami no se enoje. Venga, comas esto para que mami no se enoje. Con razón, ahora ya sé por qué te dicen bolillero. Usted tiene dos bolitas. Usted tiene dos bolitas. Comas el huevito. Yurán de la Trinidad, Murillo, a la una. Yurán de la Trinidad, Murillo, a las dos. Yurán, a las... A la orden, amorcito, ¿qué se le ofrece? He decidido que estás un poquito pálido. Pero necesitas un poquitín de sol. Por eso voy a enviarte dos meses a una playa divina. ¿Usted va a acompañarme, amor, así embarazadita, como está? Por supuesto que no. El médico me ha mandado total reposo. Y no he de acompañarte, Yurán. Ay, cielito, yo sé que usted se va a enojar por esto que le voy a decir, mi amor. Pero, ¿qué va a pensar sus papás cuando se enteren que está esperando un bebecito y que usted no se ha casado, reina? No te preocupes. Al fin y al cabo, eso es asunto mío, Yurán. Ay, reinita, entonces cásese conmigo, amorcito. Cásese conmigo y si el bebecito sale morenito como Mincho, yo digo que mi abuelita era Cholita, reinita. ¿Qué le parece? Es una propuesta tentadora, Yurán. Como tú sabes, yo soy una mujer casta y pura. Pero el problema es que Mincho hable. Mi amor, el problema de Mincho yo lo resuelvo. Déjenmelo a mí, por favor. ¿Qué onda, Richard? Ah, este, anda pescando con Mau, me dijo que regresara hasta en la tarde. Tú no sabes si me dejo unas cositas que le encargué por ahí en la mañana. Fíjese, ahí tienen que estar. Ah, aquí están. Por cierto, este, llamaron de la Junta del Parque. Ajá, sí. Que si no recibió un telegrama sobre Villa... No se preocupe, no nos lo busques. Villabable, eso es por Playa Grande, voy para allá tres días, para eso pedí esas cosas. Hágame un favor, vea, Mau, que voy a pasar por aquí, ya debe estar por llegar. Sí. Dígale eso, que me fui tres días, más efectivo que un telegrama, que me llaman cualquier cosa por radiomensajes. Aparte de eso, alcánzame un juguito y una bolsita de estas para comer de camino. Claro. Por eso es que tengo... Tengo piso. Muy buena zarcita, doña Loli. Me regala otro y me presta chilerito. Ay, la verdad es que me da... Ay, asco ver cómo se lo tragan, pero de que les fascina es innegable. Por cierto, papito, no sabes dónde puedo hacer un contrato fijo. Uy, usted va a ir a la costa y sobra a quién le venda. Ay, me estás dando una buena idea. Me voy a ir para la playa. Rosy tiene que ir al mar. Y a Loli su cuerpo le pide un bronceado ultra... Un ultra bronceado, Popo. Y tercero, finiquito, la compra de los huevitos de tortura. Yo no me canso de admirar, licenciada, tanto lugar bello que hay en este país. ¿Sabe cuál es mi preocupación, don Marco? Que no se le dé la verdadera reglamentación a este tipo de desarrollos. Imagínese lo que es para un lugar como estos tener más turistas de los que pueda soportar. Tienes razón, licenciada. Fíjese que aquí, al otro lado del estero, en Playa Tamarindo, hay más de 300 habitaciones hoteleras. Y esa gente aún no ha logrado ni siquiera desarrollar un tratamiento de las aguas negras. Imagínese usted con ocupación plena, ¿qué sucedería? Bueno, calculemos, serían 300 habitaciones, serían más o menos más de mil turistas, tomando en cuenta los que llegan a pasar el día. Correcto. Con eso tendríamos una contaminación hasta este lado de la playa. Pero, en fin, eso es lo que hemos venido, en parte, pues, a proponer, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me preocupa realmente es qué ha pasado con el Guaratar, que Román no ha llegado aún. Ya debería estar aquí, ¿no? No, yo creo que él va a llegar al final de la tarde. Recuerde que hasta ayer le mandamos el telegrama. Sí, es cierto. Si las tortugas hubieran dormido como Charlie, jamás hubieran sobrevivido. Dicen que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y ellas tienen más de 150 millones de años de existir. ¿Cuál habrá sido su secreto para subsistir? De alguna manera deberían contarnos algo sobre su existencia. ¿Sabes una cosa, bolillero? Tu amiguito Yurán nos va a hacer millonarios. Y además va a hacer desaparecer al indígena de Minchu. El pobre se piensa que espera un imberbe. Y no sabe que Minchu solo me pondría una mano encima cuando yo esté muerta. De momento me interesa que lo haga desaparecer. Y con él, mis pagarés volarán con el viento. Vea, Micho, este es el lugar que vamos a convertir en los tecitos de 10 por 50. A 100 dólares el metro. Son 5 mil dólares por lote. Y no sabe ni multiplicar, porque son 50 mil. Se me olvidó un cerito, Micho, pero son pequeñeces. Vea, lo importante es que su hermana nos dejó lotear. Y usted sabe que yo vendí en Nicaragua cobijas, en el Cerro de la Muerte, estuve vendiendo helados. En Limón fui a vender aceite para broncear a los negritos. Y esto en 15 días lo vendo yo, son 100 lotes. Sí, bueno, acuérdese, Yurán, que... Ya sé, que me vas a decir lo de vida silvestre, que está prohibido todo. Vea, cuando nos descubran, ya yo he vendido 100 lotes, Micho. O a 100 alemanes, o a 100 japoneses, o tal vez a unos noruegos, o a unos canadienses, tal vez a unos italianos. O a lo mejor unos españoles. No, no, tal vez no, porque nada menos me hubo un enredo como escapela. Toda esa parte de allá creo que es la más grande, ¿sí? Sí. Mira, por cierto, debe ser Manfred, el dueño del hotel. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. ¿Verdad? Usted debe ser... Correcto, mi nombre es Marcos el Sosimo, mucho gusto en conocerlo, licenciada Montedeoca. Mucho gusto, encantado. Nosotros somos miembros de la fundación del Parque San Buenaventura. Mucho gusto en conocerlos. Igualmente, gracias. Agradezco mucho su visita. Para nosotros es muy importante que ustedes comprendan el concepto de desarrollo sostenible, Playa Grande. Qué casualidad, Manfred, estábamos hablando de eso ahora ahí en la mesa. Correcto. Vamos, vamos, me gustaría enseñarles y explicarlo. Claro, claro. Me interesa mucho. Espero que haya, que quede bien claro el rotulito y que no se me resienta ningún españolito. Y todo lo hago por mi amorcito, ¿va? Roserito, Roserito, mi amor, venga, deja de estar jugando con esos pajaracos. Roserito, Roserito, ay, qué chiquita. Roserito, mi amor, venga, mamita, venga. Póntame eso en pedo, mi amorcito, no es que se me cayó, estoy muy cansada. Esta tía. Vamos. Ay, cielito, estoy deseando llegar a ese hotel, ya no aguanto este calor y además tengo unas ganas de hacer cheese que ya no aguanto. Tía, pero usted me tiene prohibido hacerlo fuera de la casa y siempre que vamos a un lugar o restaurante, usted va al baño. Vea, Roserito, dele gracias a Dios que tía Loli tiene el funcionamiento de los riñones perfecto. ¿Usted cree que vamos a las tortuguitas nacer? Pero, Roserito, ¿quién le ha metido usted en la cabeza que quiere tortuguitas? Dice don Román que en esta playa salen muchas tortugas y las más grandes, tía Loli, que son las baulas. Vea, Roserito, don Román es un hombre tan raro y tan corriente que no hay que creerle nada. Y por lo de las tortuguitas, mi amor, vea, no se preocupe, tía Loli le va a enseñar la canción de la tortuga Manuelita. Pero ahora caminemos, apúrese, vea. Manuelita, viví entre los ajos, pero un día me alejo, la hija, la hija, la hija... ¿Cómo estás, mi amor, sí? ¿Acaso no se ve, mi majo? Aquí te traigo esto, mi reina. Ay, pero qué tontito que eres. Me has conquistado con tus detalles. Como usted me dijo que mañana cumple años, a ver le tengo un regalo. Vamos, para que lo vea. Ay, asustenme esto. ¿Hable? Cielito, no sé qué hacer, amor. Estoy muy asustado. Acabo de matar a Mincho. Fantástico, maravilloso, al pie de la letra, Yurán. Reinita, tengo mucho miedo. Yo traté que fuera un accidente y no sé si va a resultar, reinita. Todo lo hice por nuestro amor y por el chiquito que va a ser nuestro hijito, reina. Desgraciadamente te tengo que dejar. Y avísame de la venta de los lotes. Ahora más que nunca el negocio va a ser lucrativo. Cielito, ¿verdad que usted solamente me quiere a mí? ¿Que se va a casar conmigo, amorcito? ¿Y que no va a volver a otro hombre? ¿Usted me lo puede jurar, reinita? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y manténme informada. Ay, estos empleados son un problema. Por cierto, era ese Yurán que para nada sirve el gerente de mis villas, ¿verdad? Ay, pero llévame a ver ese regalito que tenías para mí. Estoy casi segura de que era el coche que te pedí. Claro que sí, mi amor. No me digas que me vas a complacer mi mochuelo. Claro que sí, mi amor. Vamos. Vamos, despierte. Despierte. Dios mío, yo no lo golpeé. Este hombre se desmayó del susto. Lo voy a llevar a la guardia rural. Todo está... Realmente me impresiona mucho todo el ambiente. ¿Cómo nació esta idea, Manfred, de esta construcción? Mira, siempre seguimos con el concepto de desarrollo sostenible, que son unas reglas del juego muy sencillas. Se basa en la densidad. Ustedes un máximo de un 20% de lo que son áreas de construcción, un 80% de lo que son áreas verdes. Aquí en Villa Baula nos fuimos más allá. Es un 5% de construcción y un 95% de naturaleza que no se toca. Después, con las luces, se usa un voltaje muy bajo porque se tiene entendido que las tortugas les afectan mucho la luz. Entonces, todas son luces indirectas y al mismo tiempo te da un ambiente muy bonito, muy tranquilo. La arquitectura de estas cabinas es especial, ¿verdad? Es diferente. Mira, es un concepto tailandés. Vos sabés que esa gente es muy sencilla. Y además, el contorno se envuelve muy bien, no te produce impacto con el medio ambiente, sino que se funde. Manfred, ¿cómo piensan manejar la probable contaminación que se va a dar aquí? Mira, aquí por dicha se usó una planta de tratamiento de aguas negras, que purifica el agua un 90% en base a bacterias que se alimentan de desechos biodegradables, que es lo que se usa aquí en todo sentido. Y también lo que son aguas negras. Ya, perdona. La veo preocupada, licenciada. ¿Qué sucede? Sí, me preocupa que el guardaparque no haya recibido el telegrama. Si me disculpan, voy a ir a llamar al teléfono administrado del ICE para estar más tranquila. Con permiso. Vaya, señora, licenciada. Por cierto, ya que ella menciona lo del teléfono, es una cosa que yo creo que los ticos no sabemos. La importancia del desarrollo turístico que ha dado el ICE al colocar un teléfono en cada pueblo del país. Y vos sabes que es poco común, en contrario a esos otros países, que se hace un trabajo tan especial de servicio. Claro. Y vos sabes que me estoy dando cuenta que el ICE definitivamente es el que lleva la batuta para todo lo que es el desarrollo turístico que va a ser la industria número uno de este país. Ojalá que el gobierno cobre conciencia de esto y de los fondos necesarios para este desarrollo. Ojalá que así sea. Vea, Machita, estos son los mejores lotes de la zona. Estos son lotes de 50 por 10 metros. ¿Por ahí? Sí, aquí. Todo esto que usted ve, de aquí para allá, sí. Los permisos están al día, los permisos de construcción también. Vía Silvestre me autorizó para vender en esta zona. No sé si le gusta, ¿qué le parece? Sí, 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 maravilloso. Beautiful, beautiful. ¿Le gusta? Ah, sí, le gusta. Sí, este es el lugar más bello que hay. Sí, 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 más o menos me las juego yo en inglés. ¿Trodes? ¿Dólares? Sí, usted tiene que pagarme en dólares. ¿O en francos o en italiano? ¿Tortugas? No, las tortugas nada tienen que ver aquí. Estos son los lotes que yo vengo y tienen que ser así, ¿verdad? Yo necesito la platica de contado. Mir geht es hauptsächlich darum, Yo me gustaría construir un hotel o un camping lugar. Es muy importante saber si hay criptomonedas. Turtles, turtles o un hotel. Sí, ¿cómo no? Aquí al lado está el hotel Villabaula y aquí hay agua, profundidad un metro. Sí, sí, usted tiene, ¿cómo no? Así que si usted quiere cerramos el trato, ¿verdad? Eso sí tiene que ser, platique en mano, ¿verdad? Porque yo necesito vender esto en 15 días y irme rápido. ¿Cash? ¿Cash? Sí, dólares o francos alemanes. Una gorda. Ay, Rosarito. Ay, qué horror, qué chiquitos. De pequeñitos van para grandes, qué horror. Tía, qué lindo hotel. Ay, sí, reinita. He quedado tan impresionada que hasta las ganas de hacer chill se me quitaron. Lo que me preocupa es que me salgan de esos chiquitos, pero más grandes. Usted me entiende, ¿verdad? Como siempre, a todo lugar que vamos, todos los hombres me acosan y me persiguen. Ay, tía Loli no sabe ni qué hacer para quitárselos de encima. Ay, mi amor, yo solo espero que usted cuando crezca no tenga los problemas que tiene tía Loli y que los viejos no anden detrás suyo, ¿verdad? Vamos, mi chiquito. Venga. 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 de Oca. Quisiera saber si don Román Tinoco está en el pueblo. Este, no, él salió como por tres días. ¿Usted sería tan amable de informarme a dónde fue? A Playa Grande, a Villa... no me acuerdo el nombre. Sí, es de donde yo estoy llamando. ¿Cuánto hace que salió? Él salió en la mañana, hace como cinco horas. Muchas gracias. Qué raro, del parque aquí son dos horas. Ay, pero Claudito, ¿qué es este color si te lo pedí verde metalizado? Mi amor, era el único que había. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Te lo acepto. No quiero, ¿cuándo nos casamos? Claudito, tómate la vida con calma y recuerda que mañana es mi cumpleaños. Vámonos de shopping. Vámonos. No Shields. Vámonos. 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 Tía, ¿puedo ir bañando al mar? No, mi amorcito, ve, acaba de comer. Tiene que esperarse que haga la digestión. Se va a esperar tres horas. Tía, pero por favor. Yo me meto en la orillita, tía, rápido. No, dije que no. No, no, no se va a ir a bañar. ¿Algo más de tomar, señor? Sí, ¿usted me puede decir cómo se llama ese muñeco que va a ir? Bueno, él es el señor Manfred, marcha. Él es el señor del hotel. Ah, ¿y usted me puede decir si él es...? Tía, tía, porfa, ¿puedo ir? Ay, sí, vaya, mi hijita, vaya. Deja de molestar. Dígame una cosa, ¿do Manfred está casado? Bueno. Ah. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pobre imbécil, va por el camino de Jurán. Pronto le habré sacado hasta el último centavo. Y todo por osarse a pretender casarse con Moscatela Villavicente. No, 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 no. Más bien, más bien yo siento que eso es una cosa muy importante. Lástima que no apareció el guardaparque, ¿no? Porque la experiencia ha sido bastante provechosa, la experiencia hotelera. Creo que eso nos va a dar una respuesta importante para evaluar cualquier proyecto que nos llegue de hoteles a construirse allá en el parque, alrededor del parque. Bueno, esperemos que el guardaparque llegue hoy en la noche. Recordemos que mañana en la mañana tenemos el tour al Manglar, que dicen que es una de las zonas más lindas de este lugar. Sí. Sí. Y es de que estaba viendo acá en La Nación que hay un anuncio de una venta de lotes en esta playa, pero no dice el teléfono. Por favor, recuérdeme mañana para ir a visitar el lugar donde dice acá. Esto creo que es importante. Hola, Rosarito, ¿cómo estás? Hola, ¿te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de vos. ¿Cómo estás? Muy contenta porque mi tía me trajo, pero un poco aburrida, porque es que no tengo con quién jugar ni nada. Perdón, yo las dejo. Voy a ir a hablar con Manfred. Ok. Nos vemos más tarde. Gracias. Bueno, yo no sé mucho juego, Rosarito, pero ¿puedo ser tu compañera este fin de semana? ¿Qué te parece? Muy bien, claro, ¿ah? Ok, vamos. Vení. Muy bien, claro. Disculpe, no lo vi y casi me abraza. Lo siento mucho. Bienvenido al Hotel Villabaula. Mi nombre es... Manfred Marshall. Marshall. Tiene usted un apellido histórico. Me imagino que recuerda el famoso plan Marshall después de la guerra. Discúlpeme, es que tengo unas cosas que atender. Ay, por cierto, y hablando de planes, ¿qué tiene usted planeado para esta noche? Dicen que las noches guanacostecas son de un ensueño inolvidable. ¿Cómo decirle? Como un letrero de alta tensión. Discúlpeme, discúlpeme de nuevo, es que tengo un grupo de turistas para el desobre de la tortuga baula y tengo que retirarme. Bueno, qué pena, don Manfred, pero yo quiero decirle que mi nombre es Lorraine Cruz Acosta y que soy modelo profesional y que trabajé en tienda La Gloria y que también fui display de la Jax. Claro, por supuesto, los mejores supermercados. Y también di clases de instrucción de baile en el hotel fiesta y que ahora estoy sacando una licencia de turismo. Eh, también soy... Don Manfred, quedó como loco. Creo que lo impresioné. Trastornado como loco. Ay, qué hombre. Mira, este es el carro que atropelló a Mencho. Ahora va a ver este hombre, ahora lo inmovilizo. Claudito, me estoy haciendo un tratamiento facial maravilloso. Para este mes he encargado uno diario. Señora, pero con una semana es suficiente. Hostia, maja, pareciera que no quisieras a tus clientes. Yo necesito uno diario. Mi cutis europeo no tiene la misma textura que el vuestro, gente del trópico. ¿Usted qué busca en el sol rojo? Recuerdos. Tan solo recuerdo, Rosalía. ¿Usted alguna vez tuvo hijos? ¿Hijo? Sí, yo tuve dos hijos, Rosalía. Me casé muy joven y ellos ya son muy grandes. ¿Usted iba a pasear con ellos? Claro que iba a pasear con ellos. Pero hay un momento en que los hijos crecen y son adolescentes y ya no quieren salir con la mamá. Entonces uno espera ser abuela para volver a ver hijos pequeños. Yo que nunca tuve ni papá, ni mamá. Me hubiera gustado tanto acompañarla siempre. Bueno, pero por dicha encontramos buenas amigas. Bueno, gracias. No. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. De imborrables momentos Guarda el corazón Porque aquella que un día nos hizo ¿No le molesta que oiga tan incomparables melodías? Son cancioncitas de amor para una mujer que está lejos Pero no las toque con tanto sentimiento Yo soy una mujer muy frágil y demasiado romántica Pero antes de que siga, dígame una cosa Usted y yo ya no nos conocíamos No creo señorita, yo acabo de regresar al país hace dos meses Eso quiere decir que usted es extranjero o medio extranjero ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lloraniero Muriel Mi padre es de origen italiano y mi madre francesa Eso quiere decir que usted tiene una mezcla de sangres increíble Usted debe tener un poquitito de la Torre Eiffel Y la fuerza del Coliseo Romano ¡Qué hombre! Que un día nos hizo temblar de alegría Inolvidablemente vivirá en mí En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Que imborrables momentos guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Y no la olvidablemente vivirá en mí Ah 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Miren, miren! ¡Una tortuga! ¡Qué grande! ¡Miren, mirenla! ¡Ah, sí! ¡Es una baula! ¡Sí, pero qué grande! ¡Es la más grande que existe! ¡Pesa entre 400 y 600 kilos! ¡Está sobando, ¿no? ¡Sí, está poniendo huevitos! ¡Sí, se están extinguiendo por eso! Porque la gente roba los huevos y la carne Y las mata por eso ¡Pero está llorando! ¿Qué es? ¡Ahogada, les duele! ¡Pobrecidas! ¡No, no, no! Es que ellos lubrican los ojos al poner los huevos Se calculaba que venían de 6 a 8 mil tortugas A desovar a esta playa Pero se ha descubierto que la misma regresa Con los machos es fecundada Y nuevamente vuelve a desovar O sea que en realidad desovan 4 veces al año O sea, realmente la población debe ser unos 1,500 Sí, más o menos Entonces, con mayor razón hay que proteger esta zona Claro Pues se están extinguiendo, ¿no? Sí, definitivamente Inclusive entiendo que por ese error Aquí permitían sacar los huevos Porque había muchos, supuestamente Sí, pero ya no Ahora sancionan a la persona que roba los huevos Me parece excelente Sí ¿Y aquella? ¿Allá hay otra, no? ¿Dónde? Sí, sí, sí Más chiquitita que la otra Mírenla Ah, sí Allá Esa es una verde Esa chiquitita O sea, no es chiquitita Es grande también Lo que pasa es que pesa No, es más pequeña Que la otra Correcto Esa debe pesar unos, como 100 kilos Unas 200 libras Más o menos Y lo interesante de esa Es que tiene su caparazón Mucho más suave Sí ¿Ves? Inclusive las han marcado Para registrar su Su migración Por vía radar Pero ellas se profundizan Se van muy, muy al fondo Como mil metros Te das cuenta de la profundidad Y se pierden Las pierden de vista Entonces Igualmente hay que darle una Una protección Es una Una tortuga Igualmente amenazada, ¿verdad? Sí Y lamentablemente Somos nosotros los hombres Los que lo vamos destruyendo Todo esto Acerquémonos Sí Pero despacito ¿Verdad? Para que no se vaya ¿Verdad? Sí, no, ya cuando ellas Están desobando No hay forma de Sí, perdona Tienes razón Cuando ya están desobando No hay forma de que Que le moleste nada Ellas siguen Eso es un ciclo natural Que tienen No hay forma de tenerlo, ¿no? Sí Está muy linda Sí, preciosa Sí Y Cuidado Loli, estoy vendiendo tierras. Loli, estoy vendiendo tierras prohibidas. Estoy con mi conciencia intranquila por el accidente de un amigo mío. Créanme que todo lo hice por amor, sí, por amor. Yo vine por otros motivos. Quería hacer un contrato importante con la compra de los huevos de tortuga para mi resort, pero me encontré que el Instituto de Desarrollo Adicional maneja de una forma ilegal este asunto de los huevos. Tengo mucho miedo, Loli. He llegado a descubrir que un sentimiento malentendido puede ser tan peligroso como un revólver. No, no habla así, tan feo del amor. El amor es el sentimiento más sublime del hombre. Y yo le voy a decir que solo una vez he estado enamorada, solo una vez en mi vida. Y es de un alemán con el que estoy comprometida. Pero dicen que dos almas en pena, si se juntan, pueden calmar sus penas. Sigo pensando igual, Loli. Creo que un amor malentendido es tan peligroso como un revólver. Dice mi tía que las mujeres no deben correr, porque si les hacen pelotas en las piernas, que lo más que deben hacer son aeróbicos. Rosarito, lamento mucho contradecir a tu tía. Pero una mujer no tiene por qué perder su femenidad si nada, o corre, o practica algún deporte. No tiene nada que ver. Pero dice que es mejor pasar más tiempo hasta el espejo y que además eso lo hace hacer a uno más mujer. No, 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 Rosarito. Creo que tu tía está equivocada. Tanto el cuerpo de la mujer como el del hombre necesitan hacer ejercicio. Vamos a hacer una cosa. Vea, vamos a correr las dos para allá, juntas un rato. Después vos caminas y yo sigo corriendo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Al agua, Pato! ¡Vamos! ¡Al agua, Pato! ¡Al agua, Pato! ¡Al agua, al agua! ¡No me tire aquí adentro, Micho, por favor! Hombre, Román, qué dicha que vino. ¿Cómo está, Román? Estábamos preocupados de él. Lo esperábamos desde ayer. Sabíamos que no había recibido el telegrama, que le enviamos. ¿Qué sucedió? Mire, vengo cansado. Me pasó una cosa curiosísima. Atropellé a un hombre y he llegado a concluir para peor de males de que, no sé, tenía como un desequilibrio mental. ¿Cómo que atropelló a un hombre, Román? ¿Qué sucedió? Mire, desgraciadamente, fue así, no sé, se me tiró, no sé qué pasó y para peor de males se me dio a la fuga cuando traté de rescatarlo. Y por último, ahora que lo estaba buscando en el carro, alguien me quitó las mangueras del carro. Ve qué cosa más curiosa. Bueno, lo importante es que ya está aquí. Tanta peripecia, creo que amerita que se vaya a reflejar un poquito. Sí, sí, claro. Vamos esperando a la licenciada para ir ahora a altura y al manglar. Vamos. Vamos, sí, por favor, me quiero cambiar. He pasado toda la noche buscando. Tranquilo, vamos. ¡Ven, comí! ¡Ven, comí! ¡Vos, que todo lo que tengo que hacer! ¡Por vos! ¡Ay, Dios mío! ¡No ni me vas a comer! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué corrida, mi hija! ¡Auxilio! 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 ¡Vaya, pida, lloro, lontil! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Guarra! ¡Guarra, rostito! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! 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 ¡Juaniela! 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 ¿Qué le pasa? Ya, por favor, suélteme. No me bese más. Ya, por favor, Yuranielo, no me bese más. Entienda, yo sé que usted no puede resistirse, pero no me bese más. No puedo permitir esto. Por favor, espérese hasta que nos casemos. Por favor, Yuranielo. Perdón, disculpe. Es que fui brutalmente ultrajada. Hágame el favor de llevarme al hotel. Tengo que dar parte a las autoridades. ¿En qué puedo servirle, señores? Buenas. Andamos buscando a un señor Yuran de la Trinidad Murillo y a uno chiquitillo, negrillo, más conocido como Mincho. Hay un italiano que se hace llamar Yuranielo, pero no se encuentra en el hotel en este momento. Ah, disculpe, amigo. Aquí tengo esta foto. Tal vez usted pueda identificarlo. ¿Lo reconoce? Sí, él es. Ah, muchas gracias. Don Román. Qué bueno que está aquí. Una persona se está ahogando allá. La abogada fue nadando a salvarlo. ¿A dónde? Vamos, allá en la playa. Vamos, vamos. Tenemos una lancha. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón, cándeme! ¡Ayúdenme! ¡Ahí está! ¡Auxilio! 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 ¡Un tiburón! ¡Un tiburón, ya vamos! ¡Un tiburón, venga! ¡Ahí está! ¡Auxilio! 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 ¡Suscríbete al canal! engañó, me dijo que se llamaba Yuranielo, pero yo sabía que era de Santana, a la dura de bastantes años preso en esa cárcel. Pero, Loni, pero me dijo el pescador que usted... Por favor, ¿no ve que hay una niña presente? Lo que pasa es que yo no me dejé, pero ese tal Mincho quería ultrajarme. Puede ser. Pena. Fuera de esta casa, según estos papeles, la casa del carro está embargado. Pero, Mincho, no me puede hacer esto. Como él ejecutó los Pagadés. ¿Eh? Cuando lo vea, lo mato. Déjame llamar a mi prometido. Claudio, él lo va a solucionar todo. Claudio, de su prometida. El celular también está embargado. ¡Ay, pero por favor! ¡Por las virjas de Bacadena! ¡Churán! ¡Ve a salvar a tu amada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pefiero quedarme aquí en la cárcel antes de ver a mi mosquit teniendo un hijo de Mincho! ¡No, Mincho, por favor! ¡No me hagas daño! ¡Por su culpa casi me comen los tiburones! ¡Este es el último rancho que se come en su vida! ¡Este es el último rancho que se come en su vida! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.